Estoy viviendo reminiscencias, reminiscencias de primavera que se revelan en nuestras almas como las caidas de una quimera Estoy viviendo reminiscencias Estoy viviendo reminiscencias, reminiscencias de primavera que se revelan en nuestras almas como las caidas de una quimera Estoy viviendo reminiscencias No cabe otoño si el sol de junio fue dicho el verso de adoración Y que en profundas locales en nuestras almas como las caidas de una quimera Fue dicho el verso de adoración Y que en profundas locales en nuestras almas como las caidas de una quimera Gracias 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 Gracias